Nosotros teníamos audiencia hoy a la mañana, una audiencia donde se iba a presentar las partes acusatorias que tenía tanto el acusado como Fiscalía y nosotros, era la verdad que una audiencia muy importante porque también ahí estábamos pidiendo el juicio por jurado, que es algo que en la provincia iba a resonar mucho y es algo que nosotros veníamos encarando muy entusiasmados porque nada mejor que la sociedad para juzgar a un criminal, ¿no? Y lamentablemente me llega la notificación de que yo tenía que pagar una tasa judicial de 450.000 pesos en 15 días hábiles, o sea que me daban 15 días para pagar esos 450.000 pesos si no los tengo, se me multa con la mitad de esos 450.000 y después si no los pago de la multa directamente la causa se cae. Liliana, esto entendemos que es realmente una situación adversa para ustedes. ¿Qué están haciendo? ¿Han recibido ayuda? ¿Están apelando a la solidaridad de la ciudad para reunir el dinero? Sí, lo que yo he pedido porque la gente está muy enojada, muy indignada y obviamente quieren ayudar porque mi hijo era un ser muy querido y lo que queremos hacer es esperar estos 15 días de plazo que nos da porque nosotros hemos, yo he presentado ante diferentes ministerios solicitados subsidios entonces esperaremos estos 15 días a ver si tenemos una respuesta positiva y en base a eso si no lo logramos abriremos una cuenta y habilitaremos para que lamentablemente la gente tenga que sacar de su bolsillo para colaborar en esta causa que no debería ser así que no tendría que ser así y sin embargo estamos encarando algo que la verdad que más de uno implicado en estos sucesos trágicos que pasan debe haber afrontado y se debe haber resignado y debe haber bajado la cabeza y seguido adelante ahora uno entiende por qué tantas causas se cierran por qué tantas injusticias quedan en la nada, por qué tanto silencio, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver